¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor, le rinden honor la música y la luz El mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor El santo, el igual que el pecador María es esa mujer Esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró Música ¿Quién será la mujer radiante como el sol? Decida de resplandor La luna a sus pies, el cielo en derredor Y ángeles cantándole su amor ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe La esposa siempre alegre de José María es esa mujer María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró María es esa mujer Esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró